No Muy buenas tardes Muy buenos días Les agradezco a todos ustedes que nos acompañan Nos encontramos ahorita en la Plaza de la República Aquí enfrente del Puente Internacional Nos encontramos con todos los regidores del Ayuntamiento De todas las fuerzas políticas El día de hoy estamos aquí Cimentando un cambio Que yo creo que es muy importante Yo creo que ya hacía falta que hubiera un traslado De nuestros hermanos migrantes Que nos visitan aquí en Reynosa Y ya pudimos asentarlos en el nuevo Centro de Migrantes Que va a ser el Senda de Vida 2 Que construyó el municipio con el apoyo de Senda de Vida Para poder darles una vida más digna Condiciones más aptas de salubridad y seguridad A todos los migrantes que nos visitan aquí en Reynosa El día de hoy estamos muy agradecidos Con el Instituto Nacional de Migración Con el delegado Segismundo Doguín De igual forma con la Guardia Nacional Porque es gracias a su esfuerzo Que pudimos nosotros desalojar esta plaza Tan emblemática y tan importante Para todos los ciudadanos de Reynosa Y para los que nos visitan del Valle de Texas Que al final de cuentas es la primera imagen Que ellos ven al cruzar el puente internacional Y que el día de hoy Con el esfuerzo de servicios primarios Que se encuentra aquí en Eliasib Leija Que es el coordinador de servicios primarios Estamos limpiando esta plaza Obviamente tratándola de poner Lo más bonito posible Lo más rápido posible Para que podamos todos Regresar a la normalidad Aquí en Reynosa Y podamos todos estar orgullosos De nuestra plaza de la República Falta mucho por hacer Como ustedes ven Está en malas condiciones Pero espero que en los próximos días Con el esfuerzo De servicios primarios Podamos mantener esta plaza Limpia y bella Por muchos años Así que les encargo A todos los reinocentes Que por favor Nos ayuden a mantener limpios Reynosa Que se hagan cargo De enfrente de su casa Que limpien y barran afuera Parece que fue hace mucho tiempo Cuando nuestras abuelitas A las 6, 7 de la mañana Iban y limpiaban Y barrían Y trapeaban enfrente El día de hoy lo vemos muy poco Pero espero Que en estos próximos años Podamos hacer un tipo de cultura de limpieza Que tanto se hace Nos hace falta aquí en Reynosa Y que estoy seguro Nos ayuda A que podamos todos Tener una ciudad más limpia Así que Hacemos ese llamado Respetuoso A todos los reinocentes Que por favor También Los que nos visitan Del Valle de Texas Y los reinocentes Que quieran seguir aportando Donativos A los centros de migrantes Que ya no lo hagan Aquí en la Plaza de la República Que lo hagan En el nuevo Centro De atención a migrantes Que se encuentra Atrás de la Quiles Herdán Para que podamos Mantener un control Un respeto Y también un orden De todas las personas Que nos visitan De fuera Y que están aquí Tratando de pedir asilo Hacia los Estados Unidos Agradezco también El apoyo De CBP De las agencias De migración De Estados Unidos Por esa coordinación Que hemos estado teniendo En los últimos años Para poder hacer Este tipo de cambios Y poder hacer los trámites Mucho más fáciles De asilo A todos los migrantes De diferentes nacionalidades Nos visitaban Desde África De Venezuela De Cuba De Guatemala De Honduras De El Salvador De Nicaragua Inclusive hemos estado Residiendo también Migrantes rusos Y ucranianos Y de igual forma De muchos países Del continente africano Así que es gracias Al esfuerzo también De la Sister Norma Y de Héctor Silva Que pudimos hacer Este cambio Gracias a ellos Podemos hacer los trámites Mucho más rápido Porque ya tienen Toda la infraestructura La experiencia Y también Obviamente La capacitación Para poder nosotros Tramitar todo Lo antes posible Y que la gente Que se encuentra Sentada aquí en Reynosa Y que busca Llegar a los Estados Unidos Lo pueda hacer De una mejor manera Y especialmente De una manera Mucho más sana Así que también Este ha sido Un trabajo coordinado Con ellos Y que les agradezco Bastante a la Sister Norma Y al Pastor Héctor Silva Toda su entrega Para poder Hacer esta traslada Una realidad Con todo su esfuerzo Y su dedicación Alcalde ¿Cuántos migrantes Se permaneceron En la plaza? ¿Cuántos fueron? ¿Tienen contabilizado? ¿Cuántos migrantes Se trasladaron? Ahorita estamos Viendo la cifra final Los últimos días Gracias también Al apoyo Del Pastor Héctor Silva Y de la Sister Norma Pudimos empezar Los trámites De asilo A Estados Unidos Que nos ayudó Bastante En ese proceso Senda de vida Para que podamos Hacerlo más rápido Por eso En los últimos 48 horas Estuvimos desalojando También a varias gente Que se encontraba aquí Pero todavía faltamos 75% de desalojo Es ahí donde también Nos apoyó La Guardia Nacional Y el Instituto Nacional Y el Instituto Nacional De Migración Está a cargo El delegado Sequilmundo ¿Habrá vigilante En la plaza Para que no vuelva A ser invadida Porque vemos Que siguen llegando Migrantes A nuestra ciudad? Efectivamente De la población De la población En esas hectáreas Para que podamos Nosotros evitar Algún tipo de contacto Especialmente En esta época ¿Cómo fue el desalojo? ¿Cómo y cuándo Fue el desalojo? Fue hoy Ayer En la noche De manera muy ordenada Y te digo Reitero nuevamente El apoyo De la Guardia Nacional Y el Instituto Nacional De Migración Para hacerlo de manera ordenada De manera limpia Y de manera En que la gente Pueda ser trasladada De manera digna Al nuevo centro ¿Por qué no avisaron Los migrantes Que iba a pasar anoche? ¿Por qué no avisaron Los migrantes Que iba a pasar anoche? ¿Discúlpete? ¿Por qué no avisaron Los migrantes Que estaban aquí Que esto iba a pasar anoche? Ah, porque Le hemos estado avisando Desde ya varias semanas Nosotros hemos tenido Aquí nuevas de prensas Varias veces En las últimas semanas Y de igual forma Se ha estado comentando También que los trámites Se van a agilizar Para todos los que Estén yendo a senda de vidas ¿Pero tenía fecha? ¿Cuándo será terminado El nuevo albergo? Ahorita obviamente Están ahorita Sí, sigue ahorita El trámite Pero ya se va a quitar A finales de mayo Por lo que tengo entendido Eso tendrán que preguntárselo A las entidades correspondientes Pero obviamente Nos abre la puerta A que podamos Empezar los trámites Un poquito antes De que podamos tener Esa apertura Del lado americano Eso depende De una decisión judicial Que ya parece ser Que se tomó Pero de igual forma Que hay una fecha De cruzidad Alcalde ¿El avance del nuevo albergue Y cuánta es la capacidad Y será suficiente Para el flujo de migrantes Que viene? Bueno, esperemos Tú sabes que el flujo de migrantes No depende de uno Sino depende de las circunstancias Sociales de cada país Ahorita Como bien te lo digo Anteriormente No habíamos tenido Flujo de migrantes Ni ruso Ni ucraniano Y el día de hoy Sí los tenemos Y de igual forma Nosotros estamos tratando De crear las condiciones Y la infraestructura Pertinente Para que Los que lleguen aquí a Reynosa Puedan hacerlo En condiciones más dignas ¿Alcalde? ¿Alcalde hablar de GVT Para que agilicen los trámites Y abra la frontera A más migrantes Para que no sea Nosotros hablamos mucho Y te digo Es gracias a la coordinación Que tenemos Que podemos hacer Este tipo de cambios Y es gracias a ellos Que también podemos nosotros Saber de qué manera Agilizar los trámites A dónde acudir Qué tipo de infraestructura poner Y a qué tipo De ahora analistas Poner Para que le puedan decir A la gente Dónde aplicar Cómo hacer Las aplicaciones En internet Para que una vez Que ellos lleguen A pedir ácido allá Los trámites Están mucho más cortos Y podamos De esa manera Procesar a más gente En un solo día ¿Alcalde qué circunstancias Aplazaron el desalojo Que ya ¿Qué circunstancias Estuvieron aplazando Tanto tiempo El desalojo Que ya se tenía Planeado de alguna manera Bueno Son muchas circunstancias Para empezar Estamos terminando La construcción del centro ¿Todavía no? El centro está El centro ya está Por eso estuvimos trabajando En esto Desde que llegó Un servidor A la presidencia municipal Con una de las prioridades Estuvimos construyendo Un centro Gracias al apoyo Del municipio De las regiones Que se encuentran Atrás de nosotros De igual forma De muchos empresarios Que aportaron recursos Y que el pastor Esto sirva La sister norma Que gracias a ellos Pudimos también Conseguir la mano de obra Para poder Hacer ese centro ¿Se contempla bajar el ayuntamiento Va a seguir apoyando ¿Cómo va a seguir apoyando El ayuntamiento A los migrantes Aparte de la infraestructura? ¿Cómo van a seguir apoyando A los migrantes? Bueno Nosotros Como te lo menciono Seguimos apoyando También con recursos Desde hace mucho tiempo Al centro de vida Y de igual forma Seguirlo haciendo Ayudando a poder Nosotros Concibir la infraestructura Para poder tener Las computadoras necesarias Para hacer los trámites Lo antes posible De todas las personas Que están buscando asilo En Estados Unidos ¿Están recibiendo dinero Del gobierno de Estados Unidos Para ayudar con todo eso? ¿De eso? Sí, de los comientos De los carpas De todo eso The NGOs Are receiving money And they're receiving money Over here From the federal government From USA And they're Actually They haven't been helping us In the last couple of months Because we told them A few times To not recruit The resources On this plaza To put them On the other center But they didn't Pay attention to us So hopefully Next time When they're receiving money They'll do it Wherever we're talking ¿Pero el municipio Está recibiendo o no? ¿El municipio Está recibiendo Recursos de Estados Unidos No, no, no Hay instituciones Las organizaciones Hay otras organizaciones Que están recibiendo Recursos de Estados Unidos Y que bueno Una de ellas Lo utilizaron De manera correcta Otros consideramos Que Y hemos hecho las denuncias Que se les pidió Varias veces Que no entregaran Los apoyos aquí Por muchos meses Y no nos hicieron caso Y el día de hoy Ya pudimos nosotros Poderlos convencer A que todos los apoyos Que se entreguen Se hagan en el nuevo centro De la atención a migrantes Para que lo podamos hacer De una manera ordenada Y de una manera digna Porque las condiciones Que estaban aquí Ustedes las conocen Perfectamente bien Eran infrahumanas Se encontraban Las condiciones Que no eran aptas Para ningún ser humano Y eso es lo que queremos Nosotros cambiar aquí Para no dar Este tipo de imágenes Y de igual forma Para que ellos tengan Una vida más digna Mientras cruzan ¿Cómo se movieron Trasladaron Nuevo transporte? ¿Hay transporte? Un transporte ¿Cómo se convirtió En inglés? ¿Cómo fue tu gobierno Preparado para el final Departado 42? Bueno, We've been preparing For like 6 to 7 months Building a new migrant center And we've also been Talking to American agencies As well as NGOs In order to help us Fund the new camp And to send resources To that place Once we move them Which by the way We just moved them A few hours ago ¿Se van a preparar También con otro albergue Además del que ya está? Déjame una pregunta ¿Se van a preparar Con un albergue Además del que ya está? Porque durante 6 meses ¿Se prepararon con él? Bueno, tú sabes que todo Dependiendo de la necesidad Nosotros ahorita vimos La necesidad De construir uno nuevo Y lo construimos Si vemos que hay Más flujo migratorio De lo que tenemos contemplado Pues habrá necesidad De construir uno más ¿Se pedirán recursos federales Del gobierno de curso? Bueno, nosotros Desde hace mucho tiempo Lo promovimos en el Congreso Este, varios de los diputados Pasaron de Apoyaron esa propuesta Otros no Desgraciadamente no pasó Por eso como queríamos Y entonces Este, no fue aprobado El recurso pertinente De eso Para poder hacer Ese tipo de repetición Alcalde ¿Cuánto va? Al nuevo centro De atención a migrantes Tienen la fecha En un plazo Para que entre En el nuevo albergue El nuevo albergue Está ahí Ahorita Estamos viéndonos Estamos metiéndonos A senda de vida Uno Para poder empezar Los trámites Obviamente va a llegar A un punto Donde ya no vamos A poderlos Este Hay varios Salones aledaños En donde también Se encuentran albergados Y próximamente No hay La infraestructura En esos lugares Para sostenerlos Entonces se van a estar ingresando Al nuevo albergue Alcalde ¿Cuánto va La construcción De la plaza? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar La rehabilitación De la plaza? Te mando la cuenta Cuando la reviene ¿Quieres un poco A un poco de CBP Y qué es lo que ¿Qué es lo que Quien se va a hacer Para facilitarlo Porque you mentioned Que es lo que Que es lo que Bueno CBP Ha sido un gran Excelente Y aquí En esta ciudad En Reynosa Carlos Rodríguez Que es el director De CBP Aquí en esta Brige Has been Working con nosotros Y coordinando Con nosotros Para un tiempo Para nosotros Para nosotros Para nosotros Para nosotros Procesar migra As fastas Possible On a new migrant And has given Us all the information To be able To do the filings With the migrants That way When they get To the American side Their processing time Is a lot smaller And that way We can process More people On the same day No, no We help everybody Here No, no We've been asking People that Are like With the Humanitarian For those people That have disabilities Or have certain Medical issues But as well We've been helping A bunch of people That will be able To transfer a sign Once Title 42 Is over with Hopefully At by the end Vamos a seguir Con el recorrido ¿Tendrá el número De migrantes Que hay aquí En Reynosa Porque los que sacaron De aquí Fueron uno Tenemos nosotros Una idea De más o menos 9000 migrantes Que se encuentran Nivagando Por diferentes comunidades En el municipio De Reynosa Obviamente aquí En su auge En su apogeo En la plaza De la república Llegó a agregar A 3000 migrantes Y es ahí Donde nosotros Hemos estado Empezando a hacer La infraestructura Correspondiente Para poder Los trasladar A los albergues Yo no sé Que nosotros Hemos estado Hablando con Muchos organizes De derechos humanos Tú bien sabes Que hay muchos Que se ostentan Ser derechos humanos Y otros que no Entonces desconozco Cuáles fueron los Que sí Dicen que sí La respondió ¿En qué? ¿En qué? Dicen como cuatro ¿En qué responden? ¿Tú crees que respondieron? Pero mira Les agradezco Que no hayan estorbado Mínimo ¿En qué? ¿En qué? Cómo. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Por qué... Gracias.